hola amigos nuevamente bienvenidos a mi canal de todo un poco en el mes de junio para ser exactos 1 de junio 10 grabé un vídeo que le llamé la oportunidad del siglo y estaba hablando de cripto monedas especialmente de bitcoin y otras que hay en el mercado les comentaba y les recomendaba que si podían comprarán para ahorrar a largo plazo en verdad no a corto plazo porque uno pues no es un trader con la experiencia ahora si quiere meter términos de trading pues sería muy bueno tienes que aprender varias cosas yo no sé nada lo único que veo son los números y como los números cuadran pues por eso les recomiendo ahora bien voy a ir acá a ver ese vídeo este fue el vídeo que está acá voy a adelantar un poquito hacerlo más grande ahí pueden ver en el siglo lo han visto 126 personas ahí se agrandó bueno el picón es entonces estaba a 9 mil 754 con 91 centavos etéreo estaba 243 el xrp que le mande por estaba a 20 centavos el bitcoin cash a 254 el light coin estaba a 45 87 y el que se alcanza a ver hasta acá abajo es el eo s a 275 bueno entonces yo les decía de que si podían comprar verdad algo para dejarlo a futuro de hecho que sería para una inversión para 23 años hasta 5 años verdad que vean ustedes su dinero crecer lo que también es muy importante es de que este estas monedas hay una memoria especial donde se pueden guardar se compran y se sacan del sistema de estas compañías o apps de blockchain que son como como eran bancos verdad y guardan estas monedas para tenerlos aún ahí por si algún día hay un hackeo robo a estas entidades pues uno las tiene totalmente afuera y cuando esté listo ya para venderlas para cambiarlas pues uno las sube a un exchange de vuelta a estos nos puede sacar bueno vamos a ver los precios ahora que están este es el precio de ahora ahora estamos en agosto 3 de 2020 el bitcoin subió hasta 12 mil dólares y tuvo una corrección y bajo de nuevo a los 11 mil y de ahí ha vuelto a subir otro en estos días de ayer y ayer y hoy a 11 mil 900 perdón 11 mil 391 el ethereum que éste sabe lo vimos a 243 que acabamos de verlo ahora está a 393 quiere decir que si en junio alguien sigue el consejo de comprobar por ejemplo tenías unos 243 si compraste es una moneda de etéreo ahora esos 243 de junio julio agosto en dos meses pues se te ha convertido en 393 que fácilmente puedes venderlo cambiarlo y sacar la ganancia o dejarlo ahí para largo plazo verdad porque como estos son las monedas volátiles que suben y bajan y pero cada vez que suben bajan pero nunca vuelven a estar al mismo precio que antes como es el vídeo anterior que grave nunca están al mismo nivel siempre van subiendo tienen una corrección y vuelven a bajar este ripo esta vez dije de que había estado 20 centavos y desde enero hasta junio no había tenido ningún movimiento pero pequeño sólo había subido bajado como a 17 centavos subía 21 a 22 centavos hoy ya ha roto más expectativas y se ha ido hasta 31 centavos y medio casi como ven acá hasta 31 40 si uno compra de ésta pues sería más para largo plazo como digo unos tres años algo así porque estaba un poco más lento pero va a subir de hecho verdad que estamos viendo el line coin line coin creo que estaba ahí no me acuerdo claro que vamos a 41 tengo memoria de pescado bueno pero en que está a 59 si alguien pudo invertir en ésta a comprar unos 100 dólares 100 dólares verdad pues se ha visto una ganancia ya son 20 casi 20 dólares más que ha subido y luego aquí está miren el oeste que estaba hasta bajito que vamos a ver creo que estaba 2.75 este subió a 3 dólares con 6 centavos y creo que había otro estaba el el bitcoin cash vamos a ver si aparece ese por acá para verlo no ese no está acá ese no está acá en esta app bueno el motivo de ese vídeo es para que vean verdad es un seguimiento de ese vídeo anteriormente de que si esto está es una buena inversión como digo esto puede subir puede bajar no metan más de lo que no sean dispuestos a perder porque pues un día puede aparecer que ha estado más bajo verdad pero como hemos visto la historia y les decía en el vídeo anterior siempre sube siempre está la tendencia a subir aunque hay una corrección y baja por ejemplo si alguien compró un víctima se detenieron de 9 mil dólares para comprar los bitcoin ahorita serían 11 mil subió a 12 mil y alguien dio a 12 mil dólares pero de repente para abajo 11 mil pero así es esto que va subiendo y bajando y va corrigiendo hay muchas personas que compraron hace como un año y cuando subió hasta 19 mil lo compraron a 19 mil otros a 17 mil a 15 mil y ahorita están esperando que vuelva a recuperarse el pronóstico para esta es de que va a llegar tal vez a unos 30 mil para principios del otro año mediados del otro año verdad porque es el crecimiento que tiene mientras más gente se entera pues más gente va comprando como explica la compañía para el vídeo pasado hay muchas compañías y bancos que están metiéndote a esto ahora visa va a aceptar bitcoin y unos bancos también van a tener un servicio de guardarte tus bitcoin y cripto monedas no solamente esa así que este mundo se está expandiendo y es hora estamos a tiempo todavía de que si tú puedes bueno compra porque el país que estés pone si hubieras comprado en méxico en mil mil pesos son guatemala mil quetzales en junio ese ya se tuvieran convertido estamos hablando de vamos a ver si hubiera subido vamos a hacer una cuenta acá mejor para verlo mejor un poquito de paciencia en computadoras un poco más lenta si ponemos acá vamos a poner el límite para poder poner un escenario recuerda que este que estoy usando acá se llama beige con beige perdón con beige y cuando tus haces tu cuenta lo que te tira es a esta a esta hoja de acá es esta mira que está el bitcoin ahorita algo que quería comentarles por ejemplo estaba con los que son tres es verdad que a veces ellos vienen y se meten ven las señales de cómo está el mercado y dicen bueno va a subir y entonces vienen y se meten cuando está acá 11 mil 500 600 porque los dice que cuando rompe cierta línea y se mantiene ahí cierto tiempo es porque va a seguir subiendo entonces si compraron compraron a los 11 mil 500 esperando que va a llegar hasta los 12 mil que si lo llegó acá vamos a poner ese puntito a 12.000 llegó a 12 mil 134.29 centavos y de ahí en este solo en una sola hora se bajó hasta los bajó hasta los 11 mil bajó un poquito más 11 mil 182 si alguien compró verdad que son traders que sólo compran y venden y se salen así compró 11 mil 500 y pensó creyó que después de los emilio hacer un poquito más y no se salió a tiempo bueno se ha quedado ahí en los 11 mil 500 pues ya está por recuperar otra vez verdad pero ellos sólo entran y se salen si vendieron a los 12 mil exactos pues sacaron su ganancia y de ahí tuvo una caída y y ahorita está volviéndose a recuperar todo esto cree que pasa porque habían de cinema en contratos a a futuro que a veces la gente pone automáticamente el sistema a todos los cancela verdad porque si usted puede vender menos 12 mil 90 menos 11 mil 900 entonces todo eso lo sacan y es que pasan estas correcciones pero si vemos acá llegó a 11 mil 85 ahorita antier ayer ahorita está recuperando nuevamente y está la tendencia ahorita nos dicen que está muy caro para comprar pero si lo vas a dejar a largo plazo siempre vas a ganar aunque ahorita bajará a 9 mil verdad otra vez si tú vas a dejar para un par de años dos años pues siempre vas a ver la recompensa bueno quería compartir nada más esto repito con ustedes y con respecto a lo que estábamos diciendo de los mil mil dólares ponle que vamos a poner el precio acá a 9000 así que no bueno de hecho pues si compras con lo que compres se te va siempre se te va a duplicar conforme el tiempo ya sean pesos esa que sales le empiezan no sé lo que te moneda que hay en tu país pues a largo plazo siempre se va a doblar tu precio hasta triplicar en algunas ocasiones dime si este vídeo te gusta pues voy a seguir hablando de esto y te voy a recomendar algunas monedas la que tú puedes invertir no todas van a triunfar como el vídeo pasado algunas pues simplemente están ahí porque la gente quiere hacer dinero y crear sus toques para hacer pero hay varios que si están sirviendo sirve para hacer aplicaciones para hacer contratos y referentes cosas así que tú puedes usarlo verdad bueno en esta cuenta acá pueden ver que tenemos 100 dólares con 6 centavos y eso es lo que significa 0.00 93 65 38 que le van satoshis que vamos a ver si esto crece más al futuro dios me los bendiga y hasta pronto